Las nubes se forman a partir del agua que se evapora. El vapor de agua es invisible. Las nubes, en cambio, las vemos. La nube aparece cuando ese vapor se enfría y se condensa en gotas pequeñísimas. Este vídeo recoge una serie de experimentos para explicar cómo se forman las nubes. Este agua tibia se está evaporando constantemente, pero no lo podemos ver. Si enfriamos el aire, conseguimos que se condense formando una neblina, una ligera niebla que enseguida se escampa. Y cuando alejamos el tetrabric, el aire se calienta otra vez y la niebla desaparece. Es lo mismo que pasa con las nieblas matinales, cuando el sol empieza a calentar. Si queremos formar una nube más densa, tendríamos que conseguir mantenerla concentrada. Lo probaremos dentro de un recipiente cerrado. Sacudiendo el agua tibia, hacemos que se evapore más agua. No hemos conseguido hacer una nube. El vapor se ha condensado sobre las paredes y se ha helado. Eso debe de ser porque el enfriamiento se ha producido demasiado lentamente y se han enfriado antes las paredes que el aire. Este fenómeno se puede observar a menudo en el baño. El vapor de agua se condensa sobre la superficie fría del espejo. Si queremos conseguir hacer una nube, tendremos que encontrar un sistema de enfriamiento más rápido y que incida directamente sobre la mezcla de aire y de vapor de agua. Cogemos agua tibia, ponemos un poco en el matraz y lo sacudimos para que se evapore más. Esta bomba, conectada con el matraz por un tubo, va expirando continuamente el aire del recipiente. Este recipiente también tiene otro tubo por donde entra el aire. Si tapamos la entrada del segundo tubo, bajará la presión, se evaporará más el agua y bajará la temperatura del aire rápidamente. Se ha formado una pequeña niebla, nos falta otro ingrediente. Para condensarse, el vapor necesita una superficie donde la gota se pueda formar. Necesitamos núcleos de condensación, partículas de polvo, de polen, de sal marina, de contaminación, los aerosoles. Repetimos el experimento añadiendo aerosoles, rascando con un mechero en la entrada del tubo. Las partículas de la piedra que saltan son aspiradas. Finalmente, podemos ver claramente cómo aparece y desaparece una nube. Para demostrar que los aerosoles son necesarios para formar una nube, repetimos el experimento añadiendo un filtro a la entrada de aire que impide la entrada de aerosoles. Como vemos, no se ha formado ninguna nube. Así, los elementos imprescindibles para la formación de las nubes son vapor de agua, bajas temperaturas y aerosoles. Una vez hay una nube formada, ¿qué hace que llueva? Las gotitas de una nube son muy pequeñas, alrededor de los 6 micrómetros. Poco a poco, si hay suficiente vapor de agua en el aire, van creciendo y juntándose. Cuando llegan a un tamaño suficientemente grande, aproximadamente de medio milímetro de diámetro, se precipitan, de forma similar al comportamiento de las gotas de la lluvia en un cristal. Si la temperatura de la nube es muy baja, puede provocar granizo. Si la temperatura del aire es muy fría, las gotas, en su trayecto, se convierten en nieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!